Tanto fuego en la piel, tantas noches de luna Fuimos beso y ternura, entrega y locura, un mundo de dos Tantas ganas de ti, de tu alma y la mía Tanta luz y a la sombra de nuestros errores, murió de agonía Tanto tiempo feliz, tantas cosas que ya no estarán Porque dejamos volar esos sueños que no volverán Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido Tantas noches ausentes de ti, mil caricias y besos que nunca te di Tanto cielo perdido, tantos sueños muriendo de frío Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Para nunca volver Como puede el amor Escaparse del alma Como pueden los días de tanta alegría No hay pereza en la nada Nuestro tiempo se fue Nuestro amor se quedó en el ayer Y se marchó nuestra bella ilusión Para nunca volver Tanto cielo perdido Tanto amor arrojado al olvido Tantas noches ausentes de ti, mil caricias y besos que nunca te di Tanto cielo perdido, tantos sueños muriendo de frío Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Para nunca volver Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido Tantas noches ausentes de ti, mil caricias y besos que nunca te di Tanto cielo perdido, tantos sueños muriendo de frío Hoy tus ojos, dos lágrimas son Dos heridas abiertas en el corazón Nuestro tiempo quedó en el ayer Para nunca volver Para nunca volver Tantas noches ausentes de ti, mil caricias y besos que nunca te dijeron